Las economías de América Latina y el Caribe aún no se han recuperado de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y aunque existen señales de mejoras en algunos países, la calidad de los trabajos, el nivel de ingresos de los hogares y la inseguridad alimenticia persisten, entre otros, de acuerdo con un informe difundido el lunes por el Banco Mundial. El reporte basado en una encuesta telefónica encargada por la entidad financiera y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aborda la situación regional a casi dos años de la pandemia en áreas claves como el mercado laboral, los ingresos y la inseguridad alimenticia de las familias, la educación, la salud y las finanzas. A nivel regional, la tasa de empleo permanece 11 puntos porcentuales por debajo de la que había antes de la pandemia, con un 62% de personas de más de 18 años actualmente trabajando. Mientras en países como Colombia y Brasil, la diferencia comparativa es significativa, cerca de un 17% menos y en otros como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, la tasa de empleo actual ha superado a la anterior a la pandemia. La región de Latinoamérica y el Caribe, señaló el informe, está emergido de la crisis del COVID-19 con economías debilitadas, lo que limita la capacidad de los trabajadores reinsertarse en el mercado laboral. Aunque hay señales de recuperación y empleo, ha crecido respecto del 2020. La calidad de los trabajos se ha deteriorado, con un aumento en la informalidad. El informe señaló asimismo, como una preocupación especial, el hecho de que la calidad del trabajo haya empeorado principalmente entre los grupos más vulnerables, como las mujeres, los ancianos y los trabajadores, con menos educación formal. Los efectos negativos del mercado laboral se reflejan en el ingreso de los hogares, de acuerdo con el informe. Cerca del 50% de las familias de la región aún tienen dificultades para recuperar los ingresos que tenían antes de la pandemia, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Para algunos países, entre ellos Guatemala, Honduras y El Salvador, la recuperación es visible e incluso ha caído la cantidad de hogares que reportan que su ingreso es menor al que tenían antes de la pandemia. En cambio, en otros países como Bolivia, Paraguay, Ecuador y Colombia, los ingresos de más del 60% de los hogares aún no han mejorado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.